Bueno, se termina el año 2018 Un año más de vida con estas guacamayas caraqueñas Hermosos pajaritos Parte de lo poco Que tenemos agradable hoy en día En esta ciudad Que se ha vuelto tan inhóspita Esta familia que hemos visto de cerca En los últimos seis años Nos ha dado verdaderamente momentos agradables Momentos de risa Algunas veces cuando dejan de venir nos preocupamos Pero en términos generales Nos han hecho, nos han alegrado mucho los momentos Nos visitan en la oficina Aquí donde los estamos viendo en este momento Y nos visitan en la casa No sé cómo hacen para saber dónde estamos Pero van a un sitio y a otro Este año Este casal Tuvo tres pichones Un caso excepcional según entiendo Y a través de los meses Y a través de los meses Porque ya tienen seis meses Van a ser siete meses de nacido Están todos Vivitos y coleando Nos preparamos para recibir el año 2019 El futuro en Venezuela No es nada promisorio Pero Estos pajaritos Amarillos y azules Alegran la vida De muchos caraqueños Y en general De mucha gente En toda Venezuela Porque ellos están en toda Venezuela Se están multiplicando exitosamente Y qué bonito que sea así Hay algo que tiene éxito Y es ellos Sobreviviendo En una ciudad Para la cual No estaban hechos inicialmente Bueno Feliz año Este animalito Este es mamá La estoy premiando Con un poco de girasol Sí, mi amor Ya está Ya no hay más No hay más Larga vida A las guacamayas caraqueñas Con un poco de girasol